hola muy buenos días o buenas tardes donde quede que me están viendo soy el mister guacamole el condado de orange pues aquí seguimos con la segunda parte de la de ese pequeñito muy trabajador muy inteligente y muy seguro sí mismo se acuerdan que subo un vídeo cuando estaba más pequeñito pues aquí está más grandecito está haciendo un huevito con jamón a ver danielito dile hi un saludos abrazos para los que cumplen años tesoro yo para la época italiano mira anda haciendo un huevito ya bien seguro de sí mismo fácil el chamaco para agarrar las cosas fíjate que me siento súper orgulloso porque es el chamaquito desde los que tenía desde los cinco años de edad él es muy inteligente para hacer su comidita claro siempre estuvimos cerca de él dándole seguridad y a hoy es todo un experto para cocinar fíjate cuánta gente floja no quiere acercarse a la cocina verdad y ya grandes no de hecho lo que el dilema que le doy a mí a mi chamaco para que se sienta seguro sí mismo y cocine lo que él quiera vamos a ver y qué le vas a echar papá tesoro dile hi a la gente de méxico centroamérica ya todos aquellos que ven mis vídeos en saludos abrazos casi llego a los tres millones de visitas hay medio todo pero bueno saludos y abrazos a ver vamos a ver ya con que es certeza pica todo ya él le encanta lo que es el huevo con chile jalapeño él es experto él de hecho él bien sabe que con chicante no se juega segurito mi chulo tiene nueve años mi chamaco y es todo un experto en la cocina guau vamos a ver vamos a ver guau ¡Ay, ay, ay! ¡Ale! ¡Ay, Alessandrino! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alessandrino, Mastrantonioni Jr! ¡Es spicy! Ahí está cocinando. ¿Va a hacerle jamón, papá? ¿Ah? ¡Chamaco! Una comidita porque a él le encanta cocinar, claro. Su mami es muy buena para cocinar. Ahí está. Vamos a echarle un poquito de leche. ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué es la leche, papá? Explica. Eres muy chay para asignar a cámara, ¿eh? Pero la leche le ayuda mucho lo que es el huevo esponjarse y hacerle su becito y bien rico y delicioso. Bueno, para que contenga más proteína. Ahí está. Vamos a echarle una suavidad. Miren nomás. Vamos a echarle black pepper. Perfecto. ¡Qué delicioso, ¿no? Con qué certeza y seguridad lo hace el pequeño tesorito. Les mandamos saludos desde Anaheim, California, para todo el mundo que vea este video. Por favor, señores, señoras. Por favor, denle clases de cocina a sus hijos porque es muy importante para ellos mismos, para que aprendan a cocinar más que ser un huevito. No como otros chamacos que no saben ni cocinar una maruchán o sopa instantánea, ¿verdad? Ahí estamos. Perfecto. Entonces vamos a echar lo que es el... ¿Qué vas a echarle, papá, tesoro? ¡Oh, perfecto! Cebollita. ¡Qué rico desayuno, eh! ¡Perfecto! Mi gran tesoro. Mi chulo. Este pequeño tiene historia, ¿eh? Lo queremos con todo el corazón, con todo el alma. Pues obvio, ¿no? Soy su papá, pero más aparte de eso, ese chamaquito es muy especial, este plebe. Fíjate que saludos y abrazos a los de Sonora, Sinaloa, Nayarit. Saludos y abrazos, ¿eh? Fíjate que también, pues bueno. Dijera, mi papá, para que no te metas en problemas, dile saludo a todo el mundo. Y así no te metes en problemas. Saludos para todo el mundo, ¿eh? Le está picando lo que es el... ¿Qué es eso jamón? Jamón, ¿verdad? Es una especie de jamón muy bueno en alto en proteínas. ¡Qué bueno, ¿eh? Fíjate que mis videos son sencillos, pero con una alta definición de aprendizaje, ¿eh? Tiene cosas buenas, ¿eh? No voy a hacer como otros videos o youtubers que ponen que luces, que ponen camas allá, que acá... No, 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 no. Sencillo y como es la vida. ¿Entiende? No hay que maquillarse, no hay que peinarse. No, no, no. Dale como es uno. A ver. ¿Para qué andamos con tanto brinco, verdad? Qué rico se ve ese huevito, ¿eh? ¿Cómo, papá? A probar ese tesoro porque de hecho se va a acabar la... A ver, vamos a ver. Perfecto, con una seguridad tremenda. Fíjate que él cuando tenía como 5 años ya sabía guisar lo que es el... Un desayuno. Pancakes, también hacía pancakes muy ricos. De hecho... Estamos preparados porque ya le va a echar el huevito ahorita para que salga tal y como él lo quería. Y se va a saber cuántos niños o niñas de su edad puedan cocinar así de ligerito. Mira nomás, qué chulada. A ver, a ver, él está viendo que debe echarle más. A ver, a ver. Qué rico se ve, ¿eh? Mira nomás. ¡Ay, spicy! Es muy picoso porque el chilito ese que le echó, el chile verde, el chile serrano, chile jalapeño, sabe qué marca será, pero está picosísimo, ¿eh? Saludos y abrazos para todos los que cumplen años, ¿eh? Para los que están en su aniversario de boda, su aniversario de noviazgo. Saludos, abrazos y pases en la muy bonito, ¿eh? También quiero mandárselos para las personas enfermitas, ¿eh? Que Dios pronto me los recupere lo más pronto posible. Que recuerden que existen los ángeles y también que dan mucho en la medicina de hoy, ¿eh? Los científicos están descubriendo tantas cosas para que la gente se recupere lo más pronto posible. Bueno, y les mando muchas bendiciones, ¿eh? Abrazos. Los quiero mucho, ¿eh? Esos enfermitos que están pasando por mal aumento. Les mando muchos abrazos, ¿eh? Y abrazos. Ahora está haciendo lo que es un vego. Spicy vego. Está muy rico el pan, ¿eh? Miren nomás. Que derechito le salió, ¿verdad? Miren nomás. Un corte fenomenal. Lo que está manejando es un aparato para tostar el pan. Un tostador. Un tostador. Vamos a ver. ¿Se pone por cuántos minutos, papá? Por cinco minutos para que el pan se toste bonito. Perfecto. ¡Vale, go! El huevo. Échale el huevito. Ese es un desayuno perfecto para los que andan deprisa en la mañana, se levantan temprano de volada y vamos. ¡Vale, go! El huevo, papá, ¿no? Ahora vamos a arrojarle lo que es el huevo esponjoso. Fíjate que la leche es bueno. Echale un chorro de lechita a la... Porque... Se esponja, ¿no? Y se pone bien rico. Qué rico, qué delicia, ¿verdad? Mira nomás. Lo vas a querer revueltito o... La chucara, chucara, ¿no? ¡Guau, qué rico! Entonces, vamos a necesitar... ¿Qué vamos a necesitar? Un plato, ¿verdad? Un plato. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir el huevo aquí, ¿verdad? Perfecto. Qué rápido, ¿no? Qué delicia del huevo, ¿eh? Es un desayuno y está en alto en proteínas y un poco de carbohidratos, pero está bien porque si haces ejercicio y estás ejercitado, pues es perfecto. Un desayuno lleno de energía y proteínas. Perfecto. Qué bueno, pues por el momento es todo. Ya el huevo salió. ¿Lo probamos? Y ya no está. Está crudo. Ay, me dijo el chef que me esperara. A ver. Perfecto. Tesoro, saludos. Tesorito. Saludos, abrazos, ¿eh? Ahí está el huevo preparado. 100% preparado, delicioso y nutritivo. Ok, papá, es tú. ¿Ya? Miren nomás el chef. El little chef. Es el little chef Alessandrino. Mastra Antonioni Jr. Ay, 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 que está tan picoso el chile, ¿eh? Bravo, bravo. Wow. Vamos a ver. Bien precavido ese little chef. El little chef Alessandrino. Perfecto. Es un vego con huevo. Es un desayuno perfecto. Para que coman rico y delicioso. Pues espero que les haya gustado el video. Pónganle una palomita. Un dedito ahí. Y si no les gustó el video, pues también. Pónganle por qué no les gustó el video. Los quiero mucho. Saludos, cuídense mucho. Danielito, saludos. Dile bye. Chao. Saludos a tu fan número uno. ¿Quién es? Mami. Tu mami. ¿Y quién más? Coyetito. ¿Y quién más? ¿Tú? A ver, saludos a... A Mr. Guacamole. A Mr. Guacamole. Claro que soy el Mr. Guacamole de aquí, del condado de Orange. Pero tu madrina y tu padrino. Saludos y... Abrazos. Abrazos. Saludos especialmente para los padrinos, ¿eh? De mi chamaco. Un saludo para Arizona, para Denver y para toda esa región. Ok, espero que les haya gustado el video. Es fácil de fácil. Mi chamaco lo cocinó y es muy experto en la cocina. Saludos y abrazos. Y cuídense mucho. Bye bye. Bye bye.